Nosotros aquí en Arriba Quemando el Sol en Radio Rebelde vamos a la primera historia del día, una historia interesante, protagonista vamos a hablar con José Luis Salomón, que es intendente de Saladillo la bonita ciudad que es Saladillo José Luis, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos Nahuel y Tomás, buen día Buen día Nahuel, Tomás, por supuesto, gracias por llamar y a toda la audiencia de Radio Rebelde, mañana de sábado, muy linda Ah, muy bien, aquí también José Luis, nosotros habíamos hablado hace unos meses por el tema de la universidad en Saladillo, la propuesta de la universidad que se había caído en ese momento por una sesión fallida, digámosle, en su momento habíamos hablado en ese momento, vos estabas, bueno, preocupado ahora, ¿cómo va? ¿Se aprobó en diputados? ¿Y con qué fuerza, con qué esperanza están en este momento con el tema de la universidad? Bueno, como decís vos, se aprobó en diputados el 10 de noviembre una sesión que, bueno, estábamos, el día de octubre, perdón una sesión que estábamos, la verdad que, esperando, ansiosamente era la quinta vez que se ponía en debate el tema dos veces no se había logrado jugar, ¿no te acordás? una vez había sucedido el tema del atentado a Cristina y la última vez, fue el 19 de septiembre que había entrado la de Río Tercero, no Saladillo así que estábamos con mucha ansiedad tratando de lograr que la Universidad Nacional Saladillo entrara así que, bueno, tuvimos esa buena noticia que entraba en sesión en esa fecha y, bueno, se logró aprobar la primera, o sea tiene la media sanción y ahora estamos esperando, ansioso la segunda media sanción para la aprobación definitiva en el Senado de la Nación la información que teníamos que esta semana que pasó podía haber alguna sesión especial, pero bueno, no eso no sucedió y tal vez antes del fin de noviembre pueda aprobarse bueno, estamos esperando que ello suceda como vos sabés, no es fácil lograr el consenso y el acuerdo tanto para la sesión el cuórum para la sesión como para que increcie, ¿no es cierto?, en el temario hay varios temas a nivel de diputado que hay que terminar de aprobar como el tema del IVA que fue el que tiene media sanción también y otros que vienen de diputado entre los cuales las tres universidades tanto la de Cerdillo la de Paraná, Entre Ríos y la de la Cuenca de Cañuelas son las tres universidades que quedaron pendientes de aprobación definitiva así que estamos aguardando ese paso importante para nosotros bien después se luchó mucho fueron siete universidades y salen estas tres vos pensás el tema de lo que se viene de lo que se propone desde, bueno desde un sector importantísimo que puede quedar con la presidencia de privatizar las universidades de los vouchers de que sean carísimas después de pelearlo tanto ¿están pensando en ese tema? a ver, nos preocupa a todos por supuesto o sea, más allá de la del hecho individual y personal del interés particular que tenemos nosotros sobre la universidad son ocho en total que se sumarían a las cincuenta y siete que hoy tiene el país ¿no? en total serían que hayan sesenta y cinco universidades en todo el país la verdad que nos preocupa mucho porque entendemos que la que la universidad nacional es un es parte de la representación y la fortaleza del Estado poder permitir ¿no es cierto? que eliminar las barreras del estudio o sea, la barrera de la edad la barrera de la económica hay un montón de barreras y limitaciones que impidieron que nuestros padres y nuestros abuelos no pudieron estudiar en la carrera universitaria muchas veces ¿no? porque no la tenían en caso nuestro que estamos a 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y de la plata no permitirle ese beneficio ¿no es cierto? hoy tener la universidad cerca o lo más cercana posible habilita esa posibilidad y y también aquellos jóvenes que tal vez la cuestión económica familiar tampoco les permite sostenerlo entonces el rol del Estado tan vapuleado tan cuestionado en esta época a veces se confunden y terminan ¿no es cierto? cuestionándose algunos temas que son básicos que son fundamentales que tal vez ni siquiera mucha gente se da cuenta que el Estado es parte ¿no es cierto? de la vida diaria independientemente de la necesidad de hacerlo más eficiente más eficaz y yo como intendente peleo todos los días para tratar de hacerlo lo más lo más eficaz posible ¿no? pero eso no quiere decir que haya que eliminarlo y en el tema de educación con más razón ¿no? a veces me ha sorprendido algunas cuestiones de jóvenes que estudian en la Universidad Nacional y en el reportaje tal vez plantean ¿no es cierto? inclinarse hacia esa propuesta ¿no? y hasta es extraño no sé que eso suceda pero bueno creo que hay un nivel de exaltación tan grande de bronca tan grande que muchas veces ni siquiera analizamos con detenimiento qué significa lo que se está planteando muchas veces hablando de eso vos bueno para quien no sabe digo a los oyentes vos sos un intendente de la UCR que está dentro del Junto por el Cambio se viene el Balotage tenés una posición estás más cerca llevas la posición de la UCR cuál sería tu persona te pido nosotros yo en lo personal sé lo que voy a hacer en la institución tengo que mantener la postura evidentemente que el partido ha determinado públicamente en el sentido de mantener la neutralidad nosotros o sea la verdad que el radicalismo dentro de la de la decisión que tomó el Comité Provincial el Comité Nación también lo hizo el Foro Intendente esta semana en Trenque Lauque mantener esa neutralidad significa que cada uno de los afiliados por supuesto no trabajan ni para uno ni para otro y que cada uno de los militantes o de los simpatizantes radicales tome una decisión individual sobre el tema y eso me parece que tiene que ver con este tema lo que uno advierte es que hay una grita que se ha generado con este ballotage en postura muy extrema pero bueno ojalá realmente se tome una decisión la más favorable posible para la Argentina la Argentina que viene es una Argentina que en algunos casos seguramente va a ser una Argentina que necesita algunas transformaciones y cualquiera de los que gane tiene que generar algún tipo de transformación para sostenerla en el tiempo me parece que y ojalá esas transformaciones sean buenas para el país para cada uno de los habitantes así que si nuestra postura es esa justamente nuestra postura de estar no cierto de cada uno de estar librado a la decisión individual de cada simpatizante del radicalismo en este caso José Luis buenos días Tomás García te saluda ¿cómo andás? Buen día Tomás ¿cómo andás? Bien muy bien un placer hablar con vos en esta mañana de sábado y me quería meter también en el tema del foro de intendentes que se reunieron esta semana los intendentes radicales y ¿hubo algún tipo de de crítica a la a la campaña de que se hizo en Juntos por el Cambio por ahí a nivel nacional o a nivel provincial porque bueno también los intendentes digamos hubo hubo muchos que perdieron su distrito eh y y se vieron muchas críticas no solo o sea por un lado a esta estrategia de aliarse con Milley de cara al Balotage pero también eh en cómo se se llevó adelante la campaña presidencial antes ¿se habló de ese tema ahí en el foro? se habló muy eh a ver no con mucho detalle nosotros la verdad que el mayor tiempo de la fueron tres horas y pico aproximadamente de casi cuatro de debate la mayoría de los temas tiene que ver con con la extracción del gobierno vinculado con con la gestión provincial y el vínculo la necesidad de seguir este trabajando juntos inclusive hasta vinculado ¿no es cierto? con el gobierno provincial en temas que realmente nos compete a cada uno de los intendentes ¿no? este a nosotros nos revela mucho todos los días este cómo poder sostener la gestión de la mejor manera posible la verdad que la la crítica así con detalle sobre sobre el tema puntual de la campaña no se abordó en esta por lo menos en este foro y se comentó ¿no es cierto? como cada uno que pudo hablar y hacer algún análisis breve sobre el tema bueno que tal vez uno advertía que que en el caso nosotros lo hemos hecho públicamente por ahí Patricia no terminaba ¿no es cierto? de enamorar y demostraba que tal vez le costaba inclusive la campaña yo creo que el golpe anímico de los pasos fue muy duro para para Junto por el Cambio con un antecedente que la verdad que no lo pudo superar ¿no? Junto por el Cambio no supo llevar adelante una interna una interna como se debe llevar adelante en el sentido de no de no golpearse de no generar enfrentamiento difícil de revertir después que se termina de ganar una elección nosotros en San Ello tenemos experiencia de este tema bueno somos el único municipio que damos ahora que viene gobernando el radicalismo desde el 83 trasfecho 40 años y nos hemos enfrentado hasta con nosotros mismos o sea no es que una sucesión que ahora le toca a este a mí me tocó enfrentar a un intendente que venía gobernando 24 años a la vicio ¿no? un intendente radical y terminamos la elección me tocó perder en el 2011 y me tocó ganar en el 2015 en el 2011 perdí por 600 votos y fui acompañé al intendente en el 2015 gané por 2000 votos y el intendente que perdió después de 24 años la acompañó entonces hacer una interna es una condición muy interesante porque en efectiva renueva oxigena genera una cierta nueva militancia entusiasma apasiona pero hay que saberlo hacer porque evidentemente y hay que saber decir lo que hay que decir en ese momento para no tener que después contradecirse en las acciones y que eso te juegue en contra en la general creo que junto por el cambio no supo entender lo que significaba esa interna está claro que evidentemente la interna no la hizo el radicalismo el radicalismo participó de esto en la vicepresidencia en una segunda como es no en una primera condición sino en una segunda condición y esto generó me parece condiciones desfavorables para la general así que me parece que ese golpe anímico a Patricia de un resultado adverso en Aspaso le jugó muy pero muy en contra y no lo pudo superar no lo pudo recuperar uno advertía lo que pasaba en el mensaje que le costaba mucho a veces cerrar la idea sobre el tema especialmente económico pero bueno más allá de eso no hubo un análisis con mucha calle la verdad que el foro lo preside el intendente de Trekelauque que era el candidato vicegobernador de Juntos que acompañaba la fórmula con Vittetti Miguel Fernández que es nuestro presidente del foro y la verdad que para nosotros era un orgullo que pudiera formar parte de esa fórmula hizo un trabajo enorme recorrió todos los municipios y otra vez le puso mucha garra pero bueno evidentemente no se pudo llegar en una competencia por lo menos cercana a estar en ese sentido de poder ganar la provincia o poder ganar la nación pero bueno esto siempre se da y a veces se da en un debate mano a mano con cada uno de los intendentes el radicalismo pasó de 31 creo que teníamos 31, 32 a 28 no perdimos tanto porque inclusive ganamos un pueblo el que más por ahí pudo haber partido un poco más de partidos un poco el pro y nosotros creo que quedamos con un foro de Cambiemos de Juntos de unos 40 y pico aproximadamente contra 60 que teníamos antes José Luis ¿qué pensás vos de la campaña de Bullrich y que ahora se sumó en esta campaña de cara a la segunda vuelta de querer eliminar al kirchnerismo a la otra fuerza digamos esta idea como de grieta de decir nosotros vamos a terminar con el kirchnerismo con el peronismo ¿vos cómo lo vivís ese mensaje? no, no no lo digo para nada para nada yo creo que lo hemos hablado la otra vez que comentamos en esta radio mi perfil en Saladillo comparto mucho el trabajo con la oposición y la oposición compite conmigo o sea a ver para decirte algo el 10 de octubre ahora este el 30 de octubre perdón hicimos el reconocimiento por los 40 años de democracia en la plaza estábamos todos estaba el que había competido conmigo el diputado del partido Unión por la Patria los concejales de un lado los concejales del otro los tres ex intendentes bueno los tres somos del mismo partido la verdad que no comparto para nada ese mensaje no es un mensaje alentador no es un mensaje que mira no se sale de la de la de la dificultad esta alimentando más odio se sale con más propuestas o sea me parece que nosotros los argentinos merecemos un país que nos permita de alguna manera competir contra el éxito no contra el fracaso pretender nosotros competir con una postura tan dura tan rígida no alimenta solamente la bronca y el odio o sea yo tengo en el gabinete tengo personas que son simpatizantes de como es del kirchismo un delegado mío es simpatizante del kirchismo tengo un encargado del vivero municipal que cuando lo vivieron más grande la provincia del país de 200 hectáreas que uno conocido desde la infancia es peronista o sea la verdad te digo alimentar eso es alimentar una fractura en una sociedad que nos conocemos todos o sea no tiene sentido sinceramente hay que ganar con propuestas y hay que ganarle con la positiva es lo único más sano que le podemos dar a la comunidad me parece que eso de pretender ganar alimentando esa postura realmente no construye nada por eso que pasa lo que suele pasar ahora es que esta postura es muy extrema yo creo que estamos ante una grieta de postura dura en este balotaje ojalá se diluya se aclare se aclare y podamos caminar en los próximos años normal como todo el mundo está esperando que haga la Argentina no comparto en absoluto y vuelvo a repetir nosotros acá en Saladillo no lo alimentamos creo que también te lo dije pero lo repito en mi escritorio tengo tres cuadros con la imagen cuando asumí este segundo mandato la imagen del presidente Fernández y la imagen del presidente del gobernador de Kicillof y antes tenía la imagen de Comer de Macri y la imagen de Vidal y la verdad que cuando tenía el primer mandato tenía eso más de un peronista o quinerista venía y dice ¿cómo tenés? bueno porque son institucionalmente son ellos y hoy más de un radical viene y me dice ¿por qué tenés? porque institucionalmente son ellos yo no me produce nada yo lo respeto independientemente de que lo vote o lo trabaje pero hay que respetar lo institucional me parece que es una postura si alguien cree que el itinerismo el itinerismo es parte de su objetivo en la vida y le parece que eso es lo mejor bueno hay que respetarlo que ganarle con otra propuesta y hacer entender al votante que uno pretende otra cosa preliminar calificar definitivamente y pretender que ellos no tengan derecho y yo creo que a la argentina lo que le falta es compartir el poder o sea entender de la trascendencia que significa ponernos de acuerdo en temas trascendentes por eso que no cuesta mucho que se sienten las cámaras porque no nos podemos poner de acuerdo en política de estado entonces me parece que nos merecemos un periodo o tres de política de estado para acomodar un poco el rumbo de la argentina José Luis por último y agradeciéndote tengo entendido que sos hincha de boca puede ser si hincha de boca si el único salomón hincha de boca toda la familia toda arriba y el único salomón si si de chico así que bueno la oveja negra en la familia de salomón pero bueno bien bien esta vez cómo vivís la ansiedad no bien bien no soy un fanático mi hijo es fanático más fanático pero yo no soy un fanático veo a ver esto está esto que está sucediendo por supuesto una oportunidad importante para para boca que no venía con toda la este viene con un buen arquero en otra boca más que con un buen equipo con un buen arquero viene boca pero bueno este creo creo que vamos creo que está bueno me parece que es una una linda oportunidad para para el club este alcanzar independiente a poder poder estar cerca de alcanzarlo está muy bueno que me parece que motiva entusiasma y a veces olvido un poco los problemas totalmente José Luis te agradecemos mucho estos minutos aquí en Radio Rebelde gracias un buen fin semana para ambos gracias por que nos vemos Gracias.